De Oguaj Nada me importa de lo que has hablado Ya que lo nuestro fue de aquel pasado Sigue pensando de que tú has ganado Por ese orgullo vives engañado Llegué a sentirme muy ilusionada Pero dudaba siempre en tus palabras Supe por fin que siempre me engañabas Y que a tu suerte todo le confiabas Fue aquel adiós Lo que jamás pensaste que te hiciera Tú acostumbrado a no perder jugabas Pero jugar con el amor no se paga Fue aquel adiós Lo que jamás pensaste que te hiciera Tú acostumbrado a no perder jugabas Pero jugar con el amor no se paga Y que creía, señora Que me hubieras ganado Me fui callando tanto, se se engañó Supe también que nada te importaba El sentimiento del amor no se paga Cuando se llena cuando se llena Cuando se llena de rencor el alma Se llena de rencor el alma no se paga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video